bienvenidos una vez más al canal del profesor pedro morales en el vídeo anterior demostraba cómo era que yo trabajaba este tipo de presentaciones o karaoke de figuras musicales y ahora pues les voy a explicar cómo es que lo vamos a compartir en youtube para explicarles esto solamente quiero mostrarles lo siguiente acá en el powerpoint pues está arriba esto dice inicio insertar diseño transiciones y todo pero está esta de complementos acá en complementos me va a desplegar esto que específicamente es de camtasia porque yo lo estoy grabando con el programa camtasia ustedes deben instalar el programa camtasia estudio durante la instalación les va a preguntar si quieren utilizarlo para powerpoint entonces deben darle que si este programa lo pueden encontrar ustedes en cualquier vídeo de youtube yo así lo encontré y así lo lo descargue e instale y con ese programa es que estoy trabajando programa de camtasia estudio una vez ya lo tengan instalado hay muchos vídeos que explican cómo hacerlo una vez ya lo tengan instalado pues vienen aquí a a esto de complementos y vamos a configurar aquí yo ya configure que para parar la grabación o para iniciar la grabación mejor dicho voy a utilizar la letra de mi teclado f9 y para parar la grabación f10 así no me complico porque de que traían otras pero otras combinaciones que estaban un poquito complicadas yo me complique menos y puse f9 para iniciar y f10 para parar entonces ya está esto vamos a proceder con la grabación les recuerdo esto lo hago con el programa camtasia estudio el que yo tengo es la versión 8.2 ustedes pueden encontrar una versión ya más actualizada en internet lo buscan en youtube como por ejemplo camtasia estudio full 2016 o descargar camtasia estudio y hay muchas personas que ofrecen tutoriales también para explicar cómo hacerlo bueno supongamos que tienen instalado camtasia estudio y que lo vamos a grabar así que no digo nada yo empiezo la grabación la grabación la grabación este realistically es un video para ver con mi しました cfc estamos al 0 Música Bueno, aquí estamos nuevamente El video anterior lo paré Porque estaba guardando lo que es la presentación Aquí está lo que yo grabé hace un momento Lo voy a poner para que vean Y aquí ya estoy dentro de lo que es Camtasia Studio Pero la edición Aquí es donde yo voy a componer todo lo que me parezca O lo que no me parezca Bueno, tendrán que aprender a manejar lo que es Camtasia Studio Camtasia Studio, mejor dicho Para poder continuar con la elaboración de todo esto Acá yo ya estoy dentro de Camtasia Studio Esto me da en la línea de tiempo Lo que es el video y lo que es el audio Así quedó lo que yo grabé hace un momento Como no se escucha mucho Le vamos a editar el audio Y lo vamos a subir bastante para que se pueda entender Y a este audio de abajo le vamos a bajar El audio de arriba es el audio de la voz El audio de abajo es el audio de la música Ya lo estoy bajando porque si no esto se va a escuchar saturadísimo Voy a subirle al audio de la voz para que entiendan lo que voy a decir Y veamos que pasa Bienvenidos una vez más al canal del profesor Pedro Morales En el video anterior demostraba como era que yo trabajaba este tipo de presentaciones Bueno, ahí estoy hablando y toda la cosa Supongamos que ya terminamos el video Aquí estando en Camtasia Como vamos a guardarlo para compartirlo en internet Aquí en producir Vamos a buscar la opción Yo la que escojo es la de MP4 Esta que están viendo acá Porque me lo guarda en alta definición Le doy siguiente Le pongo el nombre Le vamos a poner Proyecto en Camtasia Figuras musicales Bueno Ya está Le vamos a dar en finalizar Algo está mal Me dijo que las comillas no las toma en cuenta Entonces las quitamos Y ahora sí Vamos a guardarlo Aquí me está guardando Luego que termina de guardar Inmediatamente Va a reproducirlo En el reproductor Que nosotros tengamos determinado Para que Para que lo haga en nuestra computadora Conmigo está el de Windows Media Entonces solamente estoy esperando Para que Finalice de De hacer Esta renderización Y posteriormente Pues lo vamos a compartir En nuestro canal de YouTube Les comento que Lo que está haciendo acá Es renderizar Para guardar nuestro proyecto Nuestro video Y pues ustedes ya decidirán Que hacer con él Después Para compartirlo Ya sea en Sus clases O Compartirlo como yo lo hago También A las personas En En YouTube Y así puedan Utilizarlo Con sus alumnos Bueno Esto que bueno Que va un poquito rápido Porque si no Tendríamos que haber terminado O mejor dicho Pausado el video Para Para continuar más adelante Ya que va rápido Me voy a ir Al canal del profesor Pedro Morales Vean Aquí estoy Subiendo el video Que anteriormente Había hecho Lo vamos a poner En publicar De una vez Y ya Esto se publicó Me voy a Mi canal Para que vean Ustedes Mientras está Guardando Renderizando El otro video Eh Vámonos Por el momento Llevamos 9.686 Suscriptores Y las visualizaciones 7 millones Eh Aquí tenemos Una notificación Pero no sabemos Ni de que es Acá abajo Estamos viendo La renderización Vamos por el 92% Acá están los videos Que ustedes Ya han podido Ver Y estamos Esperando A que esto Termine de renderizar Para compartirlo Con ustedes Bueno Aquí ya me abrió Bienvenidos Una vez más Al canal Del profesor Pedro Morales Bueno aquí está En el video anterior Quitémoslo Porque ya Ya lo vimos Ahora lo vamos A compartir Acá en subir Significa que es Lo que vamos a hacer Compartir el video En nuestro canal De youtube Vamos a Ponerle subir Clic Y yo lo guardé En documentos En la carpeta De Camtasia Studio Y se recuerdan Que se llamaba Proyecto En Camtasia Figuras Musicales Doble clic Y ya está Subiendo el video Vamos a cambiar El título Aquí Como Subir Un video A Camtasia No a Camtasia No porque lo hicimos En Camtasia Como subir Un video Dice esto Que Nos sugiere Que le pongamos Un video A Youtube Grabado En Camtasia Studio Bueno espero Que la gente Que lo vea Lo entienda Ustedes que vieron Todo lo que hicimos Anteriormente Yo sé que lo están Entendiendo Bueno esta es la forma No me voy a tardar Más en explicar esto Acá en la descripción Pues yo voy a Poner todo lo que Necesite poner En etiquetas También Posteriormente Lo voy a publicar Pero bueno Vamos a terminar De hacerlo En el video Vamos a escribir En El video Anterior Explique Como Hacer Una presentación Con figuras Musicales Y El Y ahora No sé Recuerden que La gente En Youtube Pues a veces Les gusta Lo que uno Escribe A veces no Y ahora Por ejemplo Lo vamos A compartir Muy bien En etiquetas Ustedes Quieren Llegar A las Personas Para que Conozcan El video Vamos A poner Subir Video A you Desde Camtasia También Video De Figuras Rítmicas Fíjense Que No estoy Tan Seguro Que Este Video Haya Logrado Resolver Las Dudas Pero Igual Vamos A dejar Solo Esas Dos Etiquetas Posteriormente A esto Yo voy A continuar Editándolo Aquí Ya me Aparece Imagen En Miniatura Me gusta Que Si lo Voy A Compartir En Google Mas O En Mi Cuenta De Twitter Como Se Diga Y Ya Eso Es Todo Lo Vamos A Publicar Espero Que Que Lo Hayan Entendido Si Hay Dudas Yo Se Que Si Hay Les Recuerdo El Correo Pedro Benclas Arroba Gmail Y Ahí Estaré Para Servirles Le Damos En Publicar Y Asunto Terminado Veamos En El Canal En El Video Anterior Ya Van Dos Visualizaciones Seguramente Ya Tenemos Dos Personas Bienvenidos Espero Que Sepan De Que Se Trata Lo Que Lo Que Hicimos Porque Por Ser Un Canal De Profesor De Música Pues Subimos Música Como Tocar Melodías En Flauta Cosas Didácticas Específicamente Para Maestros De Música Bueno Esto Es Todo Por Hoy Espero Que Hayamos Entendido Todo Esto Todo Este Relajo Y Como Les Digo Cualquier Cosa Estoy En El Correo Que Ya Les Mencione Pedro Ben Class Arroba Gmail Punto Com Para Este Video Porque Ya Es Hora De Finalizar Hasta La Próxima T T T T T Gracias.